En este momento hace su ingreso a este auditorio el candidato por el movimiento Azules Unidos, el abogado Juan Orlando Hernández. Veamos, por mientras hace su ingreso, parte de lo que es su vida. Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias Lempira, en la aldea de Río Grande. Es hijo del señor Juan Hernández Villanueva y de la señora María Elvira Alvarado y está casado con Ana García Carías. Hernández es abogado graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y obtuvo su maestría en Administración Pública en la Universidad Estatal de Nueva York en mayo de 1995. Su infancia transcurrió en un ambiente hogareño en la vida rural. Se levantaba a las 4 de la mañana a ordeñar vacas y a ayudarle a su padre en las tareas del día. Su progenitor fue su principal mentor y lo impulsó a forjar su carácter y a buscar la excelencia a través de la superación y disciplina. El actual presidente del Congreso Nacional recuerda cómo con esfuerzo sus padres lo mandaron a la escuela, a él y a sus 16 hermanos. Todos ellos lograron obtener títulos universitarios. Hernández se autodescribe como un hombre de partido y su vida, además de la familia, gira alrededor del partido nacional. Su padre siempre se había identificado activamente con los nacionalistas en Empira, lo que le llevó a seguir sus pasos. Su familia la componen su esposa Ana García, su compañera incondicional y sus cuatro hijos que son su tesoro más preciado y su mayor orgullo. Durante sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se involucró activamente en la política universitaria hasta llegar a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de 1988 a 1989. En 1990, su hermano Marco Augusto Hernández ocupó la vicepresidencia del Poder Legislativo y decidió llamarle para que fuera su asistente ejecutivo, lo que le permitió conocer más de cerca a muchos líderes del Partido Nacional y comprender la dinámica política que le permitiría progresar en este ámbito. Ha sido desde convencional hasta presidente del Comité Departamental y ahora secretario del Partido Nacional. En sus labores como presidente del Congreso Nacional, implementó el sistema de votación electrónica, en el que queda registrada la actuación de cada diputado, si asiste o no a las sesiones legislativas. También abrió las puertas de las sesiones del Congreso Nacional al público, para que las discusiones sean transmitidas en vivo y así no quede nada oculto al pueblo, así como la página web con portales de transparencia, en los que consta cómo invierte cada diputado los recursos que le son asignados. Juan Orlando Hernández, o Juan, como le llaman sus más cercanos colaboradores, apoya la generación de empleo, y junto a su esposa Ana, directora de la Oficina de Desarrollo Social Vida Mejor, impulsan el programa de las microempresarias de la tortilla. Según Hernández, al final de este gobierno habrá 35.000 mujeres que estén manejando sus propios negocios, generando ingresos y empleos. Entre sus obras insignes también está el programa de empleo por hora, que hasta la fecha ha generado más de 103.000 nuevas fuentes de trabajo. Otro punto remarcable es que más de 100.000 micros pequeñas y medianas empresas salieran de la central de riesgo, con sólo pagar la primera cuota de la deuda y así poder ser sujetas a créditos. Con ustedes, Juan Orlando Hernández. Hace su ingreso el abogado Juan Orlando Hernández del Movimiento Azules Unidos. Buenas noches. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a las universidades privadas y especialmente a la Universidad de San Pedro Sula por fortalecer la democracia. Este es un extraordinario paso. Bueno, aquí estoy, en San Pedro Sula, una ciudad muy especial para mí. Aquí estudié mi secundaria, en el Liceo Militar del Norte. Vine a los 13 años, pequeño de edad y de estatura. Pero el Liceo Militar del Norte marcó mi vida y es buena parte lo que soy ahora. El pasar por el Liceo Militar del Norte significa algo que yo voy a aprovechar para compartir, máximo en una casa de estudios como esta. Se trata al final de una decisión de mis padres, que ambos nacieron en la aldea, yo también, pero nos quisieron dar la mejor educación posible a nosotros, a sus hijos. La educación que ellos no tuvieron. Y el día que me estaba quedando yo aquí en San Pedro Sula, mi madre lloró, pero mi padre le dijo, Elvira, lo que vos y yo no tuvimos y le hemos prometido a nuestros hijos, hoy está a punto de ocurrir. Porque en ese entonces el Liceo Militar era considerado el mejor colegio de Honduras, con las disculpas de los demás. Y eso marcó mi vida. Pero bien, aquí estamos para hablar de Honduras. Y yo quiero que en este proceso electoral pedirle humildemente a todo el pueblo hondureño que hoy nos está viendo y escuchando, que recordemos un adagio popular. El ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Y para eso yo quiero invitarlos a reflexionar antes de iniciar este proceso electoral. ¿De dónde venimos los hondureños? Venimos de una crisis del 2009 y hemos recibido en este periodo de gobierno a Honduras más hundidas que nunca. Niveles de inseguridad nunca antes vistos. El país quebrado en pedazos, con odio, entre los hondureños que somos, hermanos. Por eso, yo le repito, no es posible continuar en otro proceso electoral sin hacernos la reflexión de evitar tropezar con la misma piedra. Pero por muy difícil que hemos encontrado la situación, este es un campo fértil para la gran oportunidad de Honduras. Porque las crisis deben de ser eso, oportunidades. y hoy creo que es el momento para no volver a cometer los errores del pasado, reparar en ellos, aprender de ellos, pero además construir la Honduras moderna, la Honduras que viva en paz y tranquilidad, la Honduras con educación de calidad, con empleos que nos generen las grandes inversiones, pero también los microempresarios que sean autoempleados de sus propios negocios, pero al mismo tiempo dueños. Esta es la oportunidad, yo estoy seguro, que hoy los hondureños, esta generación, vamos a definir la ruta de largo plazo de Honduras. Y hoy los que estamos aquí en liderazgo del Partido Nacional, somos los que vamos a trazar la ruta, los primeros pasos de los próximos 50 años de Honduras. Estoy seguro de eso. El tiempo se nos agotó. Bien, me quedo yo hasta aquí como una parte introductoria, reiterando el agradecimiento por esta extraordinaria oportunidad. Y no volvamos a tropezar la segunda vez con la misma piedra. Por favor. Bienvenido, abogado Juan Orlando Hernández. Me corresponde a mí hacerle las tres preguntas de rigor y espero que salga la del proyecto de ley de universidades privadas. Y si no, se la comento yo también. Hagamos una cosa, rompamos el protocolo. Usted vea ese tres y yo le contesto esa. ¿Le parece? De acuerdo, de acuerdo, por si no sale. Bien, voy a empezar por eso. Soy un convencido que la educación transforma a los pueblos. Yo soy producto de eso. Mi padre no pudo ir al tercer grado no porque no quería, sino porque en la aldea de él solo había hasta segundo grado. Y yo tuve la oportunidad de salir inclusive de Cabo a estudiar fuera. Y eso transformó mi vida. Y yo quiero que esa oportunidad la tengan todos los hijos de la gente luchadora de Honduras. Y para eso es necesario revisar todo el estamento de la educación superior. Ya impulsé a un costo político alto la transformación de la universidad cuando aprobamos la ley, la nueva ley de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hubo mucho conflicto, pero hoy ha ido avanzando. Y yo les voy a decir públicamente lo que les he dicho aquí a los rectores y a la rectora de la universidad autónoma y a los demás rectores de las universidades públicas. Es el momento de sentarnos en una mesa e iniciar el gran debate de qué es lo que queremos los hondureños en materia de educación superior. Pero tiene que ser con ustedes en la mesa. Y hoy invito públicamente a ustedes que ya los estoy viendo aquí de cerca y a los demás rectores de las universidades públicas. Entre gente tan talentosa, los más grandes académicos de Honduras, estoy seguro que nos van a dar al Congreso Nacional un acuerdo importante de cuáles son las mejores prácticas en materia de educación superior del mundo. Y yo estoy dispuesto a ser parte de ese debate y a ser parte de la decisión cuanto antes. Pero ustedes tienen que ayudarnos a tolerarse a pesar de que no tengan la misma opinión con las otras universidades públicas. Pero sé que en ustedes hay mucha esencia de lo mejor de Honduras. y como para pelear se ocupan dos. Yo sé que ustedes no están en eso. Están con el ánimo de tener lo mejor. Y si quieren que pasen estas internas y en diciembre nos sentamos. ¿Les parece? De acuerdo. Le tomamos la palabra. Y sí, de verdad, decirle que estamos interesados. Estamos interesados en que la educación superior de Honduras sea diferente. Pueda ser una universidad que tenga acceso todo el que quiera. Es más, el que la paga es porque damos un buen servicio. Pero dice aquí, hace poco manifestó el ministro de Educación que existe una cantidad de dos mil millones de lempiras por gastos por gastos en licencias de maestro. Esa cantidad es mayor que el presupuesto anual del fondo vial. Con esa cantidad se pueden pavimentar 500 kilómetros de carretera por año. O con esa cantidad se podría construir 5 mil viviendas sociales por año. O instalar 40 megavatios de energía. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Tiene Honduras fondos o hay malos administradores o gerentes de instituciones? ¿Cómo revertir esta malograda situación? Muchas gracias por la pregunta. La solución es bien simple. Ya está diseñada. Ya la debatimos ustedes y yo y miles de hondureños en la antesala de lo que fue la aprobación de la ley más socializada de la historia de Honduras. La ley fundamental de educación. si el ministro aplica la ley fundamental de educación va a resolver buena parte de la corrupción en Honduras y en educación. Dicen allá en mi pueblo en el occidente ¿para qué tanto brinco si el terreno es tan parejo? Ya decidimos eso. Si descentralizan el sistema de escalafón a los departamentos y publican en cada escuela la lista de los docentes y la publican en internet y la ponen por todos los medios de comunicación de Honduras todos vamos a saber qué maestro es el que está ahí cuánto de venga y los que no están ahí que son varios y ese dinero sale y otros lo cobran y eso además de corrupción quienes permiten eso es un pecado. Con ese dinero pudiéramos nosotros pagarle muy bien al docente que sí cumple al docente que debe estar motivado porque no vamos a tener un sistema educativo de calidad si no tenemos motivados a los docentes hay que pagarles a tiempo necesitamos que se implemente también la ley que tiene que ver con la calidad de la educación la participación de los padres y la comunidad para supervisar cómo se está desempeñando el docente pero al mismo tiempo para apoyarle pero yo le repito una vez al ministro no dudo de sus buenas intenciones pero en política y en la vida a uno lo juzgan por los resultados si él aplica la ley fundamental de educación y vuelve transparente las planillas del ministerio no va a encontrarse mucha queja va a encontrar más bien el respaldo del pueblo hondureño y el ex ministro lo sabe muy bien así es siguiente pregunta actualmente existe una una iniciativa de ley orientada a promover mejoras en la educación superior esta iniciativa fue presentada por 19 universidades de 20 universidades o sea ya tenemos los dos elementos que usted decía en función de los alcances de esta propuesta cuál es su postura cómo promovería la aprobación de la misma hago nuevamente la pregunta a pesar de que usted ya se refirió a ella pero la verdad es que es de vital importancia para el sector de educación superior y si ustedes recuerdan y ahora voy a hacer público algo que solo ustedes y yo saben con el permiso de ustedes cuando ustedes llegaron al congreso a plantear este tema de la ley de educación superior en la parte privada yo les dije ustedes los que están en las universidades privadas tienen derecho hagan el planteamiento y ustedes estructuraron la iniciativa y varios diputados los están acompañando ahora mi deber como presidente del congreso que soy un moderador de los debates legislativos es también abrir el debate a los otros sectores que también se oponen pero no puede ser un debate que se postergue por el resto de la vida si algo creo yo que le hace falta a este país es tomar decisiones si algo me ha llevado a mí a ser parte del congreso más productivo de la historia de honduras y no porque lo diga yo sino porque también lo dicen algunos de que que no comparten algunos temas conmigo es porque nos pusimos de tarea algo es el momento de tomar decisiones en honduras y con respecto al tema de educación superior hay que tomar decisiones iniciamos entonces en diciembre ese debate y ahora desde San Pedro Sula le decimos a los rectores de las universidades públicas están cordialmente invitados yo sé que los grandes intelectuales que están en la educación superior nos van a producir un acuerdo muy importante y nosotros vamos a estar acompañando solo aclaramos que el anteproyecto de ley presentado es por 19 universidades 14 privadas y 5 públicas doña Lila yo creo que como por ya había contestado las preguntas entonces ahora le corresponde a él hacerle la pregunta a ustedes falta una falta una porque él contestó es que les dio una gratis lo que pasa es que por bueno esta es la sesión de los rectores realmente falta una y es interesante dice aquí el presidente de la república concentra la mayor autoridad dentro del aparato gubernamental artículo 245 de la constitución de la república esto implica que está facultado y provisto de los insumos necesarios para contrarrestar cualquier situación que ante que atente contra el bienestar común de la nación y sus ciudadanos su territorio y sus riquezas porque entonces la corrupción ahora es una constante que alcanza todos los sectores del país y que hace parecer a los presidentes anteriores tan vulnerables e incapaces de frenarla que proyecto plantea para preservar en alguna medida lo que se ha convertido en una cultura de país y que nos pone a la cabeza de los indicadores internacionales de países con mayor corrupción número uno es la apatía del resto del resto de los hondureños los que estamos en la función pública somos esos funcionarios públicos que tomamos decisiones ante el público pero alguien llega al estado al gobierno a promover corrupción también pero si en el resto de los hondureños hubiera interés que hay que despertarlo y culturizar al pueblo por demandar transparencia esa es la primera ruta yo le voy a mencionar dos tres ejemplos rápidamente las medidas ante corrupción que hemos tomado que solo es de buscar su aplicación ley fundamental de educación y la ley de participación de los padres y la comunidad en la calidad de educación supervisar y que los procesos se vuelvan transparentes la ley de la depuración puesto en positivo la certificación de la policía no crean que fue fácil para nosotros porque arriesgamos nuestra vida también pero ha llegado el momento de tomar decisiones y dijimos necesitamos una policía robusta y fuerte creíble y para eso necesitamos certificar quienes son los mejores policías y en esa ruta vamos y además también en los próximos días en el Congreso estaremos debatiendo una ley de compras de parte del Estado usando el Internet pero con una competencia a la inversa de lo que tenemos hoy precios tope y quienes van a ofertar estarían ofertando por un menor precio y todo mundo debe de ver en televisión en radio en audiencias públicas lo que son las licitaciones a veces las licitaciones lo que menos tienen es públicas y ese paso hay que darlo y nosotros estamos listos para tomar esa decisión el otro tema importante en materia de corrupción es que participen de el seguimiento a las decisiones del Congreso y de los funcionarios públicos por eso abrimos las decisiones del Congreso en canales en radios que la gente llegue en directo para que la gente esté pendiente y escudriñe que está pasando y demande y exija cuando yo llegué al Congreso la primera vez y en más testigos las sesiones solamente las cubrían unos cuantos periodistas y a veces se daban a las 3, 4 de la mañana yo dije eso lo vamos a terminar y todo el mundo tiene que estar viendo y cada diputado que vota ahí está registrado su voto y lo que dijo en video en audio en texto pero necesitamos una ciudadanía más activa hay una gran cantidad de medidas anticorrupción que en estos próximos meses las vamos a empaquetar como medidas anticorrupción para que el pueblo las conozca y las ejercite pero ya ha sido demasiado pero recuerden algo también de fuera vienen los problemas al sector público y la formación en las familias en las escuelas es fundamental para tener un ciudadano con valores bien afianzados hay que cambiar también la manera en que se construye o reconstruye la infraestructura del país con los fideicomisos abiertos al público participando privados nacionales e internacionales vamos a ahorrarnos mucho dinero que a veces se va en corrupción y el último ejemplo de varios estamos buscando en este momento ya lo que sería la referencia del precio de un producto que se importa si sale de la aduana de Miami un vehículo con X cantidad de dinero esa va a ser la referencia aquí en Honduras para que no se subvalúe solo con eso vamos a aumentar el 12% de todo lo que se está recaudando hay mucha defraudación fiscal en los próximos días ustedes mirarán esa propuesta y les invito a participar de la análisis bien le corresponde a usted hacer ahora una pregunta tantas que quisiera hacerles es una gran oportunidad voy a resumir en una sola a don Senen Villanueva ¿qué opina de las ciudades modelo como oportunidad para sacar adelante el país? como un modelo precisamente como una especie de espejo que refleje en un territorio que siempre será hondureño de las buenas prácticas del mundo y que nos pueda promover un efecto dominó de cambio en el resto del país opino de que un proyecto como el de la ciudades modelo que se está promoviendo si es manejado con transparencia puede ser junto con otras medidas que tienen que tomarse en el país para que salgamos adelante como la mejora en la educación la disminución de la corrupción una solución o que nos permitiría tener una un mejor nivel de vida en este país las ciudades modelo no son nuevas honduras honduras misma tuvo ciudades modelo por así decirlo hace muchos años con la compañía bananeras que tenían donde tenían su círculo de acción y lo digo con propiedad porque yo me crié en una zona de una compañía bananera el nivel de vida era completamente diferente al que se tenía en el resto del país hay muchas críticas lógico sabemos que no todo era positivo pero algo que yo aprecio mucho y que fue parte de mi formación fue la calidad de educación que yo recibí en ese momento cuando yo era un niño y un adolescente en esa ciudad que le llamaríamos ciudad modelo entonces retornando al presente la decisión la decisión de crear ciudades modelo y otras medidas que tienen que tomarse a la par porque si yo creo una ciudad modelo pero si no tengo el al hondureño preparado para que las habite quien las va a habitar o sea es algo integral tenemos que educar tenemos que capacitar una serie de medidas como le digo que tienen que ser integrales para que esto sea un éxito pero en resumen se requieren como usted lo indica tomar decisiones en todo sentido entonces gracias yo rápidamente sin abusar de ustedes quiero aprovechar este foro para invitarles a que ustedes como están promoviendo esto promuevan un foro sobre ciudad modelo el día de mañana ustedes son los intelectuales de honduras y pueden traer las mejores prácticas del mundo háganlo y estamos seguros que el próximo año nos vamos a ver también aquí en este debate muchas gracias gracias muchísimas gracias al abogado Juan Orlando Hernández del movimiento Azules Unidas en este momento nos vamos a una breve pausa ya regresamos